¡Hola chitos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Se ves? ¡Pero qué bien! Voy a escapar del Nintendo Switch. Así que, vamos a ello. A ver, supuestamente, tendría que tener la ropa al muñeco. Y no la tiene. ¿Por qué? No que sé, ¿por qué no la tiene? ¿Sabes la de veces que he tenido que parar y grabar? ¿Para y grabar? Esto es espectacular. Pam, 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 pam. ¡Wow! Perfecto. Por cierto, recuerdo que si quieres añadirme en Roblox, me llamo Sofers Paint Gaming. Todo junto, ¿vale? Sofers Paint Gaming, todo junto. Bueno, no sé, yo aquí una pro. No he dicho nada, ¿vale? Por cierto, revisando el canal y tal, me di cuenta que... A ver, si te vas al principio del canal, ¿vale? A los primeros vídeos. Hay un vídeo en concreto que pone, escapando de... Uy, ¿qué ha pasado hoy? Consola o algo así. Parte 1. Y ahí me quedé. Y la parte 2. Cosas que pasan, ¿no? Cosas que pasan. Pedí likes. Y era al principio, ¿sabes? O sea, era un poco absurdo. Cosas como son. Bueno, cosas que pasan, ¿no? Cuando empezamos en YouTube, que empiezas a pedir cosas. Cosas que no van a llegar porque en ese momento no te ve ni pites. Pero bueno. A ver, cuidado. Cuidado con los cuadrados estos. De momento solo me he caído una vez, ¿eh? De momento solo me he caído una vez. Y espero que el vídeo esta vez se esté grabando bien, ¿eh? A ver. ¿No me estás diciendo nada del codificador? Perfecto. Espérate. ¿Está grabando? Sí, está grabando. Menos mal. Uy, cuidado, ¿eh? Ojo piejo. Estos son los colores de Microsoft. El amarillo, el verde, el rojo y el azul, ¿eh? Esto es espectacular. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, eh, a, perfecto. Que a unos sí y otros no. Perfecto. ¿Y por qué? Pues yo no sé. Bueno, pues yo voy saltando. De momento, ¿ves? Aquí hace falta caminar. No hace falta saltar. Esto es otro nivel. Esto es otro nivel. Dirás, ¿te vas a pasar el parkour entero? Es que no me conoces, ¿o qué? Y si no lo consigo en este vídeo, pues en el siguiente, ¿vale? Ahora, que lo voy a grabar todo junto, pero ya me entiendes, ¿no? Cuidado, cuidado. Perfecto. Yo no digo que sean de la Nintendo Switch, pero el verde, el rojo, el azul y el amarillo son los de Microsoft. Que a lo mejor me confundo, pero... ¿En serio? ¿Es en serio? ¿No me hacía falta saltar? Mira esto. Mira, mira, mira eso. ¿Me podrías explicar por qué? O sea... ¡Alejó! ¡Alejó! ¿Qué vas a hacer? ¡Alejó! ¡Alejó! Aquí había un truco que era hacer así. Y era el verde. Esto era azul. ¿Dónde lo he visto yo esto? Pues no me acuerdo. Creo que era de Trojino. Creo que es el rojo otra vez, ¿eh? Sí. El rojo otra vez. No, el rojo. Era el rojo. ¿Por qué te vas al del medio? Esta grabación en tres episodios. Voy a pasar al siguiente shit point. Y miramos a ver qué hacemos, ¿vale? Voy a seguir grabando. Pero tú vas a ver el final del vídeo. Haría esta zona de los aros. Espero no caerme en medio. Porque se supone que si te caes en medio, pues la cagas, ¿no? A ver. Bueno, bueno, tío. Mira todo lo que me he saltado ya. Mira todo lo que voy a dejar este episodio. Yo voy a seguir grabando. Así que espero que te haya gustado. Si es así, le das un like. Suscríbete para más contenido como este. Y déjame en los comentarios qué te ha parecido el vídeo de hoy.